En esta ocasión se presenta un nuevo fenómeno físico, el producto vectorial o producto cruz. Anteriormente estudiamos el producto escalar o producto punto para poder obtener el ángulo entre dos vectores. Si aún no has visto ese video te invito a que puedas verlo para que puedas comprender el producto escalar. Recordemos que el producto escalar nos da como resultado un escalar, esto representa una cantidad y una dimensional, pero ahora el producto vectorial o el producto cruz nos dará un vector en sí y lo estaremos trabajando a través de dos vectores, pero escribiremos en esta parte de acá las fórmulas para poder obtener el producto vectorial o el producto cruz. Se presenta el teorema del producto vectorial o el producto cruz, el producto vectorial entre el vector A y el vector B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo entre ellos, eso nos va a dar igual a una magnitud C en la dirección K con un signo negativo. Ahora tenemos el producto vectorial entre el vector B y el vector A, eso es igual a la magnitud del vector B por la magnitud del vector A por el seno del ángulo, eso nos va a dar una magnitud C en una dirección K. Entonces hay algo muy importante en el producto vectorial o producto cruz, el producto cruz no sigue la propiedad conmutativa, el producto cruz no es conmutativo, por eso acá el producto vectorial entre el vector A y B, vamos de A hacia B, nos da negativo y vamos de vector B hacia el vector A nos da positivo. Consideremos primero el sistema de coordenadas X, Y y Z, el vector unitario Y, el vector unitario J y el vector unitario K. Recordemos que los vectores unitarios tienen una magnitud de 1 y solamente se utilizan para poder direccionar en el espacio. El vector unitario Y direcciona a X, el vector unitario J direcciona a Y y el vector unitario K direcciona a Z. Consideremos X hacia la derecha, Y hacia arriba y Z hacia afuera del pizarrón. Entonces lo primero que vamos a realizar es el producto cruz entre el vector A y entre el vector B, o sea vamos de A hacia B. Vamos a considerar primero el ángulo que se encuentra entre el vector A y entre el vector B, este ángulo es o tiene que ser entre 0 grados y 180 grados, no mayor a 180 grados. Tiene que tener un intervalo desde 0 grados hasta 180 grados. Primero vamos a hacer lo siguiente, tomamos desde A hacia B, vamos a tomar en este punto, colocamos la mano de esta manera, utilizando la regla de la mano derecha, y vamos a ir desde el vector A hacia el vector B. Entonces nos damos cuenta que nuestro vector resultante es un vector perpendicular a estos dos vectores y se encuentra hacia el eje X, hacia el eje Z negativo, de esa manera. Entonces por eso nuestro vector resultante tiene una magnitud C en dirección K pero en dirección menos K. Acá tenemos el signo. Ahora consideremos que vamos a ir desde el vector B hacia el vector A. Vamos a tomar en esta parte de acá nuestra mano ahora para poder ir desde B hacia A y trazamos nuestra mano de esa forma. Nos damos cuenta que tenemos un vector perpendicular que va dirigido hacia afuera del plano. Entonces va dirigido hacia Z positivo. Por esa razón el producto cruz del vector B hacia el vector A nos da una magnitud positiva con dirección K porque es positivo. Repitamos. Consideremos A, B. A producto cruz B. Colocamos nuestra mano en esta parte de acá. Vamos desde el vector A hacia el vector A hacia el vector B. Nos daría un resultado negativo en el eje Z como lo tenemos en esta parte de acá. Una magnitud C en dirección menos K. Ahora consideremos el vector B producto cruz vector A. Vamos a considerar ahora o a tomar en cuenta nuestra mano desde este punto y trazamos desde B hacia A. Y esto nos da un resultado en Z positivo. Una magnitud C y un vector unitario K. Entonces este es el primer teorema. Esto se plantea cuando los vectores se encuentran en el plano XY. Podemos utilizar lo que son las magnitudes de los vectores y el ángulo entre ellos que tiene que estar entre 0 y 180 grados para poder considerar este teorema que se encuentra planteado en esta parte de acá. Se presentan los vectores A y los vectores B. El vector A está en términos de sus componentes y el vector B en términos de sus componentes. Para el vector A, componente AX en dirección I, componente A, Y en dirección J y componente AZ en dirección K. También para el vector B, BX en dirección I, BY en dirección J y BZ en dirección K. Vamos a considerar ahora el producto cruz o producto vectorial entre el vector A y el vector B. Vamos del vector A hacia el vector B. Colocamos los vectores unitarios I, J y K. AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. Muy importante lo siguiente. Vamos a poner o a colocar primero las componentes de A y luego las componentes de B porque estamos yendo desde el vector A hacia el vector B. A producto cruz B. Entonces se presenta algo muy importante. Si nos dan los vectores en términos de las componentes en dos dimensiones también podemos aplicar este método. Es muy importante saberlo para poder tomarlo en cuenta a la hora de poder resolver el ejercicio. Pero en esta ocasión estamos considerando ya los vectores en tres dimensiones. Entonces en esta parte de abajo les voy a considerar las fórmulas a utilizar para poder resolverlo y se nos va a producir un vector C. Este vector C va a tener componente CX, CY y CZ. Entonces acá aparecerán las fórmulas. Primero se consideran las componentes CX, CY y CZ para un vector C que se produce por el producto vectorial. Recordemos que este vector C es perpendicular a estos dos vectores. Entonces vamos a plantear primero o a recordar el método de las matrices que utilizábamos. Si utilizábamos esta fila es más menos más y si utilizábamos esta fila era menos más menos. Entonces vamos a considerar la primera fila. Por esa razón es más menos más. ¿Cómo obtenemos cada uno de los valores? Primero, para obtener la componente CX vamos a considerar esto de acá y multiplicamos AY por BZ, AY por BZ, tapamos menos BY por AZ, BY por AZ, colocamos el signo menos que corresponde a este signo menos de acá que es la determinante. Vamos a considerar ahora el vector CY, tapamos AY y BY y consideramos AX por BZ, AX por BZ, luego BX por AZ, BX por AZ. Hay una diferencia entre estos productos. Luego el signo más, más y luego tapamos el vector CY, entonces consideramos AX por BY menos BX por AY, BX por AY. Entonces ahora nos queda lo siguiente. Tenemos más, menos, más los productos con sus diferencias y nos queda el siguiente resultado. Se presentan los resultados finales a las componentes CX, CY y CZ, la componente CX en dirección Y, la componente CY en dirección J y la componente CZ en dirección K de un vector C que es perpendicular al vector A y al vector B a través del producto vectorial o producto cruz. Entonces, tomemos muy en cuenta este teorema o este fenómeno físico porque se utiliza en diversas ramas de la física, tanto en el electromagnetismo, en la dinámica de la rotación, también en el fenómeno torque que también he llamado torca y así mismo en otras aplicaciones. Pero si lo consideramos y lo aprendemos muy bien, entonces lo vamos a poder aplicar de forma eficaz. Entonces, esto es el producto vectorial por el producto cruz.